Que Alaska es uruguaya Y Cristo es de España y se dedica más bien a publicar contenido dedicado a la educación sobre geografía y sociopolítica Y Alaska es más de deporte y esas cosas Y nosotros elegimos a streamer de fútbol, de moda o blogs y actualidad Y a videojuegos o juegos directamente Muchos nos contaron de que su influencer favorito son Donato, que crea contenido de videojuegos Después está Messi, que crea contenido de su día a día y de todo su entrenamiento y su actividad física En general, un sitio comunica por la cultura que tiene Porque él hace viajes por todo el mundo Conociendo cultura, por ejemplo, recorriendo las calles, comiendo comida callejera Podría ser un contenido sincero en el cual se busca realmente ayudar al público Los consejos son, por ejemplo, tener empatía a los seguidores y a las otras personas Que el contenido sea constante, de buena calidad Que presente siempre el respeto hacia los seguidores y a la sociedad en general El contenido original es fundamental, es muy necesario para que puedan seguir aumentando los seguidores También que interactuar con el público es necesario también Y también que hacer el contenido frecuente nos ayuda mucho La conclusión de que un límite muy importante es el tema de la violencia Porque hay veces que con fines de fama o lucro se usa la violencia en videos Y no está bueno, eso es un límite que no se debería ni siquiera de propasar ni nada Y los influencers, por su propio bien y por el bien de sus fans Primero que nada no deben abusar de la confianza que sus fans les tienen Por ejemplo, incitándolos a comprar o meterse en estafas Donde simplemente el influencer sería el beneficiado Y nosotros estuvimos viendo que lo que hace mucha falta es que haya contenido de todo lo contrario O sea, que en vez de tirar hate puedan ser algo que en realidad te ayude a la salud mental Lo que nos hemos visto y quisieramos ver es que nos hemos encontrado un influencer que nos ayude a nosotros a ser influencers Lo que nos pasa cuando estamos entre pantallas no nos pasa solamente a nosotros Que les pasa a otras personas también, a otros pares Y que es desde fomentar estos espacios de escucha y es desde el diálogo que muchas veces podemos salir ¡Gracias!